Bien mis amigos, regresamos con más aquí en su Expreso Deportivo Gallístico de la Tarde, Tecnodeportes. Antes de pasar al segmento de este gran torneo que se estuvo realizando hace poco más de una temporada en el Coliseo Gallístico de Santiago, yo quiero hablar algo un poquito referente a las multas, a las multas que se están aplicando para la gente que viola el toque de queda y demás, de las disposiciones de las autoridades aquí en la República Dominicana, y es el hecho de que se le está aplicando multas a los que violan el toque de queda de manera explícita, o sea, el transeúnte le están poniendo mil pesos de multa, al que va en un vehículo le pone dos mil pesos de multa, y así sucesivamente, verdad, lo que son los restaurantes, los restaurantes y demás, hasta que llega a la parte donde dice galleras, galleras cien mil pesos de multa, pero que pasa, que deben ser específicos con eso de galleras, porque le faltó decir que son galleras clandestinas, porque no hay ninguna gallera que pague sus impuestos anualmente y que esté registrada en la Comisión Nacional de Líderes de Gallos, que a su vez pertenece al Ministerio de Deportes, que esté violando dicha disposición, porque están todas suspendidas las actividades de toda aquella gallera que está registrada en el Ministerio de Deportes. Por tanto, no se puede tildar o no se puede mencionar el nombre de galleras, porque eso abarca todo. Las galleras, oíganse bien, las galleras que están registradas en el Ministerio de Deportes y que están suspendidas sus actividades hasta el momento, ninguna de esas galleras está violando las disposiciones de las autoridades. Por tanto, eso debe ser corregido, ¿verdad? Y decir, y poner ahí, en ese escrito, en esa disposición que tomó este gobierno, las autoridades, poner galleras clandestinas, galleras que son las que están violando las disposiciones de las autoridades en estos momentos en todo el territorio nacional de la República Dominicana. Eso está pasando a nivel nacional, pero eso se corrige de la siguiente manera. En la medida de lo posible, que las autoridades dispongan la reapertura de las actividades gallistas en la República Dominicana con un protocolo a seguir y que se ha supervisado dicho protocolo, en esa misma medida, van a dejar los galleros de estar jugando gallos en diferentes galleras. Galleras que son, vuelvo y repito, clandestinas que no están establecidas en ningún sitio, sino que las activan. Son galleras que las hacen prácticamente de ahora para ahorita y que se forman, ¿verdad? Y que se establece una jugada hasta en los montes que quieran jugar. Eso pasa aquí, eso pasa en Cuba, eso pasa donde quiera, que quieran jugar a ellos fuera de lo que es el orden de la ley, por mencionar así. Así que es una aclaración que le hacemos a toda la sociedad que no se puede, no pueden pagar justos por pecadores. Y eso es lo que está pasando en realidad con el gallerismo nacional en estos momentos. En la medida en que se regule dicha actividad en la República Dominicana, en esa misma medida, van a mermar las jugadas clandestinas. Ese es nuestro pensar mayor, y eso debe verse, yo diría que en los próximos meses, cuando las autoridades dispongan dicha apertura para el sector. Más de 200 mil personas dependen de esa actividad, más de 30 mil empleos de manera directa y mucho más de manera indirecta. Bien, vamos a